Ahora sí, ahí está, listo, bueno, dale, ya puedes entonces, ¿Quiénes son los tres, díganme, o los dos? Centeno Tomás. Grupo cuatro, Centeno. Centeno Nemer Tomás. Sí. Pastrán Oscar. Bien, son dos, y los chicos, estaba pensando, los chicos de Cartas de Atenas estén atentos, y cualquier cosa vayan anotándolo, y al final nos dicen, ¿Eh? Si quieren agregar algo. ¿Sí? Cristian. No veo a. Hernán Lovato. No lo veo a. Sí, no están. Bueno, ustedes estén atentos, y si algo falta de lo que ustedes vieron, lo van a agregar acá, ¿Verdad? Que nos íbamos a respaldar en esta presentación. Bueno. Dale, no más, este, si quieren largar, así vamos bien, rapidito. ¿Me escuchan? No, ahora, ahora sí, bien, dale. Ahí conecto los auriculares de vuelta, ¿se me escuchan? Ahí veo que se mueve. Bueno. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Centeno y Pastrana, y nosotros vamos a desarrollar lo que es Brasilia, el desarrollo de Brasilia, desde el punto de vista de lo que es una ciudad moderna, y teniendo en cuenta lo que son las ciudades de jardín. En la siguiente diapositiva, nosotros traemos a memoria lo que es la línea de tiempo, para ubicarnos más o menos entre qué periodo nos estamos hablando. Básicamente, entre el periodo de 1920 y 1960. Si hablamos del origen de la ciudad, tenemos que tener en cuenta que trasladar la capital de Brasil al interior del país viene desde mediados del siglo XVII. Básicamente cuando Brasil todavía era la colonia de Portugal. En ese momento, en el año 1808, lo que la corte portuguesa fue forzada a instalarse en Río de Janeiro, y esto generó como un disgusto teniendo en cuenta ciertos temas políticos y militares, por lo que a partir de esa época ya se, en todos los debates acerca de organización territorial, administración, ya se hablaba de mover la capital hacia un lugar central, ¿no? Durante esa época, también en la época de la independencia de Brasil, empezaron a surgir ciertos nombres, ahí donde surge el nombre de Brasil, ya también surgió otro posible nombre que se llamaba Petrópolis, y en el año 1891, con el origen de la primera constitución de Brasil, y gracias a cierto aporte de historiadores, se hizo de manera oficial, la idea, se contó en forma oficial con la idea de moverla, de trasladarla a esta capital. En el artículo tercero de esa constitución, que en el año 1891 recién salía, se especificaba que correspondía al Estado un área de 14.400 kilómetros cuadrados, que todavía no estaba determinada en esa época, y que iba a estar situada en la meseta central de la República, con la finalidad de el emplazamiento de la futura capital. Básicamente, a partir de eso, un año después, empezaron a designar comisiones para la investigación de la ubicación, la localización, y todo lo que tenga que ver con el trazado de la misma, y en el año 1894, empiezan a salir los primeros documentos sobre el trazado de esta ciudad. Básicamente, a partir de este periodo, hubo un tiempo donde hubo una guerra dentro de Brasil, y aproximadamente en el año 1946, se crea, se vuelve a esta idea, y se crea lo que es la Comisión de Estudios, para la localización de la nueva capital de Brasil, en donde también se suma lo que es la Asamblea de Goyaz, que es el Estado Central de Brasil, donde autoriza la donación al gobierno federal de todas las tierras deshabilitadas, incluidas en esa zona, que se escoja para levantar la futura capital, ¿no? Goyaz había permitido la utilización de sus tierras. Y bueno, básicamente, acá vamos en el periodo más importante, en donde aparece este presidente, Cubiseche, en el año 1955. Este presidente se comprometió a llevar a cabo esta idea, y en el año 1956, se llevó a cabo el concurso nacional del plano piloto. Bueno, en el mismo, se permitió la participación a personas físicas y domiciliadas, domiciliadas en el país, ¿no? Obviamente tenía que tener una formación en el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo, y el jurado estaba compuesto por urbanistas extranjeros. En este concurso se inscribieron 66 concursantes, pero al final llegaron solamente 26 de los inscriptos. de dicho concurso político, de dicho concurso nacional, perdón, bueno, obviamente el ganador fue Lucio Costa, ya que su proyecto se aproxima mucho, que era el plan piloto, lo que ya venían planificando desde hace tiempo. ¿Qué venían planificando desde hace tiempo? Un trazado donde se asociaba una malla ortogonal, vías rápidas, una marcada sectorización, definía dos ejes fundamentales que se cruzaban, y remarcaban lo que era el norte, el sur, el este y el oeste, y todo eso incluido avenidas anchas, que partían de una rotonda y terminaban con una plaza triangular. Esa era la idea que se venía tratando desde hace mucho tiempo ya. Y lo de Lucio Costa se aproxima mucho a eso. Bueno, dicho trato inicial, debido a todas estas autopistas grandes, para grandes volúmenes de circulación, grandes avenidas para el tránsito de menor intensidad, las calles con núcleos residenciales, y sumado a lo que son los grandes espacios verdes que tenía planeado Lucio Costa, se reflejaba mucho lo que eran las ideas del urbanismo moderno, y los conceptos del urbanista Howard, que fue el pionero de lo que era la ciudad jardín, que nombraron los chicos también en la carta de Atenas. Bueno, finalmente, Brasilia se inaugura el 21 de abril de 1960, y bueno, como ya se mencionó, fue llevado a cabo por Lucio Costa, que fue el arquitecto y urbanista, bueno, el principal, estuvo acompañado de Oscar Niemeyer, que fue el arquitecto que se encargaba de la elaboración de edificios complejos de la ciudad, y obviamente participaron muchas más personas, pintores, esculpores, muralistas, y hasta paisajistas como Marx. Ahora mi compañera va a explicar cómo fue el trazado, y todo eso. Bueno, mencionando también lo que sería la ubicación, donde se ubican en el centro de Brasil, en el centro oeste, y bueno, tenía que ubicarlo a esta centralización, como así también, aquí en lo que vemos, un zoom de lo que podría decirse, de lo que es Brasilia, toda esta región, como así también sus ciudades satélites, que se encuentran alrededor, y aquí en la foto derecha inferior, sería lo que es la ciudad en sí, este centro. Quería acotar a eso también, que en un principio se busca que Brasilia, sea equidistante a todos los estados de Brasil, pero sin embargo, debido a las condiciones geográficas del país, no se pudo llevar a cabo, y tuvo el lugar que tuvo. Y ahora, lo que sería explicando, el trazado urbano, todo lo que era este plano piloto, que se puede resumir en una suproposición, de diferentes conceptos urbanísticos, como por ejemplo, se lo puede decir como una ciudad monumental, que se organizaba a parte de dos ejes principales, que definen una estructura simétrica, en cuyo tejido, se distinguen claramente los espacios, de representación de poder, ya sea este el nacional o el local. También una ciudad estructurada, por una trama regular y jerárquica, de vías especializadas de circulación, que se cruzan en diferentes niveles, y que están articuladas por nodos. También como una ciudad funcional, donde cada zona, esta tiene una función en particular, según la cual esta recibe un trato u otro. Como también se le llama una ciudad parque, que se caracteriza por el predominio, de amplias zonas verdes, y cuyos edificios, no siguen una parcelación tradicional, en terrenos. También se le llama una ciudad radial, que se organiza en grandes manzanas, en lo que impera la separación, entre los peatones y los automóviles. Y una ciudad central, que prevé su ampliación, por medio de lo que serían, de nuevos núcleos, como son estas las ciudades satélites, que se mencionaron. Y en su transurbano, también la calle tradicional, se sustituye por un sistema de vías de circulación, que es este eje rodoviario, que se destina para el automóvil. Esta misma, atraviesa la ciudad de norte a sur, lo cual la divide en el este y oeste. Los ejes norte-sur, además, se llamifican en vías secundarias, que conducen a los distintos sectores. Además, esta conexión interna, hacia las supermanzanas, se realizan por vías serpenteantes, que terminan en un cul-de-sac, que son como estas calles sin salida. Además, en estas zonas, el tránsito disminuye, entonces, la prioridad, la retoma, al fin, en lo que es el peatón. En lo que serían los términos de circulación y funcionalidad, Brasilia como que manifiesta estos anhelos de una urbanística moderna. Ahora bien, esta cruz, esta señal de cruz que propone Julio Costa, que luego ligeramente es curvo, que tiene una forma de avión, responde a lo que es un ajuste topográfico, que dota a la ciudad de una variedad de perspectivas. El hecho de considerar lo que es la topografía y el clima, como puntos de partida, automáticamente los constituye en una diferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que se encuentra tanto en la escala de las supermanzanas, como en la forma escalonada, en la que se disponen los edificios, que se encuentran frente al lago. Es decir, frente al lago, los edificios son más bajos, y al aumentar la cota de nivel y la distancia al lago, estos mismos edificios van creciendo en altura. Con este criterio, se van asegurando de que, mejor dicho, se aseguran de que el escriturismo en esta misma zona cuente con mejores condiciones de ventilación y de humedad, donde se amplíen las posibilidades de generar vistas panorámicas hacia el lago. Ahora bien, la planificación del plano piloto incorporó las ideas racionalistas y funcionalistas de la arquitectura moderna, muchas inspiradas en Le Corbusier, sobre cómo esta debía ser una urbe. En concreto, esta debía organizarse en lo que sean distintas zonas, según el uso que le iban a dar, o sea, el vivir, circular, trabajar y entretenerse. En el caso de Brasilia, se puede ver volcados dichos conceptos de una forma bien demarcada. Por ejemplo, a lo largo del eje residencial, que es lo que va desde el norte a sur, se puede ver que se encuentra lo que denominamos esta zona residencial, que es la marcada en color rojo, y el sector de circulación, que se corresponde a lo que es el eje monumental, que va desde el este al oeste. Y todo lo referente a lo cultural, que es lo que vemos ahí marcado en color celeste, que se encuentra muy cercano, lo que sería esta zona residencial, como así también el sector de las embajadas, que es el color verde. Y en el noreste, tenemos lo que sería el sector de educación, que es marcado en color púrpura, que vendría a ser donde se encuentra específicamente la Universidad de Brasilia. Así también, quise incorporar acá diferentes fotos de lo que serían los edificios, que son bastante importantes, y que le aportan esta caracterización, esta zonificación. Por ejemplo, esta catedral metropolitana, que se ubica en este sector cultural, que es la catedral metropolitana Nuestra Señora Aparecida. Después tenemos el museo, que también se ubica en este sector cultural. Y después tenemos lo que compone el eje monumental, que puede ser el Palacio de Itamaraty, que también se le conoce como el Palacio de los Arcos, que es la sede de los ministerios de las Relaciones Exteriores de Brasil. El Palacio de Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, y es donde trabaja el presidente. El Palacio de la Alborada, que es la residencia del presidente, y se caracteriza por tener esas columnas bastante con forma irregular. Y por último, tenemos el Congreso Nacional de Brasil. En esta imagen, se puede ver cómo se encuentran ubicados los diferentes edificios, que mencioné anteriormente, como son el Palacio de Itamaraty, el Congreso Nacional, y el Palacio de Planalto. Y podemos ver también, alejado de todo esto, que es el Palacio de la Alborada, muy cercano a lo que es este lago Paranoa, este lago artificial, que es donde reside el presidente. Como así también, quería mencionar que en este eje monumental tenemos el Palacio de Justicia, y el Supremo Tribunal Federal. Y en el sector cultural, que vemos que están bastante próximos, como puede ser la Catedral Metropolitana, el Museo Honestino Guimarães, y el Teatro Nacional, y la Biblioteca. Y en cuanto a lo que era esta zona central, donde había dicho que estaban sectores comerciales, hoteleros, podemos mencionar también que se encuentra este shopping, que es el conjunto nacional. Y en lo que es el sector de educación, bueno, tenemos la Universidad de Brasilia, que está señalizada. Ahora bien, Brasilia se compone de cuatro escalas. Estas cuatro escalas es lo que la caracterizan y dan sentido, que vamos desde una escala monumental, residencial, gregaria y bucólica. Entonces, en lo que vamos, a lo que es esta escala monumental, donde se encuentran lo que serían estos edificios administrativos, monumentos bastante importantes, y son estos edificios que le confieren su condición de capital a Brasilia. Como así también, en este eje monumental, se compone de dos anchas avenidas de seis carriles, con 16 kilómetros de longitud, en donde comienza de la Plaza de los Tres Poderes hasta la antigua rhodoferroviaria. Que en donde vemos acá en la imagen de la derecha superior, en perspectiva, se ve lo que sería la Plaza de los Tres Poderes, teniendo al fondo lo que sería la esplanada de los ministerios. Donde, qué bien, esta rhodoferroviaria, que es la foto que está abajo, es un complejo nudo, donde, que se compone de varios niveles, que es básicamente una plataforma que surge como un enorme contenedor de lo que sería eventos, actividades y flujos. Y más bien, se ubica en lo que sería en el centro de Brasil, en la intersección de lo que sería el eje monumental con el eje residencial. Y mencionando también lo que sería la escala agregaria, como dice, que se ubica en esta intersección, donde están los sectores bancarios, comerciales y entretenimiento, y en la misma se concentra en gran parte de lo que serían estos puestos de trabajo. Ahora bien, la sectorización estricta prohibía lo que sería la residencia en dicho sector e incentivaba lo que es la generación de las actividades terciarias, lo que provocaría en consecuencia en cierta forma lo que sería esta gran aglomeración humana. La otra escala sería la escala bucólica. Esta misma escala es lo que simbolizaría la transición entre la ciudad y el campo, o sea, áreas de bajas densidades que en este plano circuncribían a la ciudad, que poseían grandes estrechos de paisaje natural preservado y edificios bajos y bastante separados. Por ejemplo, en la periferia inmediata del plan, lo que sería al margen del lago, también tienen una presencia bastante importante, como vemos en la imagen inferior derecha, que a continuación le siguen lo que sería esta zona residencial. Ahora bien, si nos podemos lo que sería analizar con cuidado lo que sería estas 2.800 hectáreas de espacios verdes que requerían un corte de vegetación, limpieza, remoción de residuos, es decir, requieren un mantenimiento, esto mismo requiere un alto costo de mantenimiento de los espacios libres de cada uno de estos núcleos, y la dificultad también de generar dinámicas que garanticen su vitalidad humana, es decir, darle un cierto propósito, porque al no tener un cierto propósito, una función en sí, más bien vendrían a ser espacios de depósitos de residuos, como vemos como la imagen, así también, al ser grandes espacios verdes, separados, generan grandes distancias entre las áreas urbanizadas, los cuales dificultan proponer diferentes soluciones al transporte, y lo siguiente sería la escala residencial. Bueno, la escala residencial está compuesta por justamente lo que sería la zona residencial, en donde se encuentran los espacios de vivienda colectivos denominadas supercuadras o supermanzanas, todas estas están ubicadas a lo largo del eje norte-sur, que posee su forma curva, ¿no? Estas supermanzanas se podrían definir como un espacio urbano, que a diferencia de lo que son las manzanas tradicionales que conocemos, son o es un complejo residencial de edificios lineales ubicados en distintas maneras, de distintas formas, rodeados de jardines que por lo en la cual se realizan actividades de ocio, ¿no? Y se presenta un tráfico muy limitado, se denominan supermanzanas, debido a las dimensiones que poseen, son cuadrados de 280 metros por 280 metros, y todas estas se encuentran rodeados por un cinturón verde que corresponde a la escala bucólica que menciona mi compañero, ¿no? Para lograr limitar el tráfico de vehículos dentro de las mismas, disminuyeron la superficie a fatal mínimo y la concentraron en la zona central, además de que no se utilizaba asfalto en esta, se utilizaba piedra, canto rodado, perdón. Y bueno, de esta manera concentraban todo lo que es los vehículos en la parte central y dejaban para la periferia todo libre para los peatones, ¿no? Para tener en cuenta, por ejemplo, se consideraba una unidad de vecindad a un conjunto de cuatro supermanzanas que obviamente tenían que tener como mínimo una unidad de equipamiento comunitario esencial, ¿no? que tenían obviamente salud, comercio o algún club de vecindad, etc. Si vemos en la siguiente diapositiva, en la parte central superior se ve un ejemplo, una fotografía panorámica de lo que es una supermanzana. A esta supermanzana se las clasificaban o se las denominaba a partir de números, esta en particular es la supermanzana 315, que bueno, que se caracterizaba porque la parte central es la que ya conocemos, la que acabamos de nombrar, pero en la periferia posee lo que es una iglesia, lo que son oficinas, comercios y denota o divide lo que es la parte privada en la zona central y la parte pública en la periferia, en el exterior. En cuanto a los bloques que conformaban estas supermanzanas, bueno, como se ve en la parte superior derecha, eran de forma rectangular y con volúmenes y alturas uniformes, ¿no? Todos eran iguales de seis pisos. Y bueno, adoptaban dimensiones aproximadas de 12 metros por 85 metros, una bien rectangular. Todos estos se caracterizaban por presentar pilotes como bases que permitían una libre circulación por y a través de los mismos. Y bueno, debido a la ubicación de los mismos, a la orientación y a la cantidad y a la relación entre la superficie construida con la superficie libre, se presentaba o se proporcionaba una mejor ventilación y asoleamiento en cuanto a estas viviendas. en la parte inferior vemos dos esquemas en el que en el de la izquierda se encuentra o se denota lo que son las zonas verdes con respecto a las zonas construidas y las plazas y parques donde se realizaban actividades en común y también en el de la derecha se nota la distribución de carriles para organizar el tráfico. Cabe aclarar que todas estas supermanzanas presentaban una sola entrada y una sola salida para lo que es los vehículos. Entonces así disminuían ellos lo que es el tráfico. Bueno, mi compañero ahora va a mostrar la relación entre la carta de Atenas y lo que se realizó en Brasilia. Esto es lo que nosotros podemos ir viendo y comparando los diferentes puntos que proponía o exigía también la carta de Atenas y cómo Brasilia lo manifiesta en su plano piloto. En el primer punto que los barrios de viviendas según propone la carta de Atenas deben ocupar mejores emplazamientos en el espacio urbano. O sea, deben aprovechar lo que es la topografía teniendo en cuenta el clima y que esto mismo deben disponer un asignamiento favorable y espacios verdes adecuados donde Brasilia lo logra con estas residencias bien ventiladas y asoleadas cercano a los espacios verdes y como se ha dicho anteriormente en todo el trabajo en toda la exposición. En el segundo punto que deben imponerse densidades razonables según las formas de habitación que ofrece la propia naturaleza del terreno y esto Brasilia lo logra con estos edificios residenciales de seis pisos que son soportados por pilotes. En el tercer punto en donde la carta Atenas que dice de esta zonificación en función en función de los usos y necesidades de la sociedad moderna que son el habitar circular trabajar y recrear en lo cual Brasilia se apostó por esta zonificación como se mencionó anteriormente por esta zona residencial como en el habitar y en el circular como en estos esta separación de la circulación de los vehículos con respecto de los peatones y el trabajar en cómo la zona o sea la zona de lo que sería del trabajo está separada de la zona residencial y como así las actividades recreativas que están por ejemplo en el centro de la ciudad como también cuenta de estos espacios exclusivos para las actividades culturales en el cuarto punto era que los valores arquitectónicos deben ser preservados es decir donde la arquitectura que da carácter y identidad debe permanecer y esto Brasilia tiene bastantes diseños bastantes construcciones en donde se manifiesta esto con diseños únicos como puede ser lo que es la plaza de los tres poderes congreso nacional entre otros y por otro lado deben estimarse lo que serían los elementos existentes es decir los ríos bosques polinas montañas valles lagos Brasilia diseña lo que sería este lago artificial el lago paranoia porque era una ciudad bastante seca por lo tanto como que le atribuye ese valor a lo que es la naturaleza y para concluir mi compañero bueno básicamente Brasilia presenta grandes atributos positivos como lo fue el cumplimiento de la carta de Atenas otorgando esa zonificación bien marcada la preservación de las cuatro escalas las vías amplias con un mejor flujo vehicular sin embargo también tuvo puntos negativos por ejemplo en la planificación se estimaba con un máximo de población a 500 mil personas para que se cumpliera lo que fuera una ciudad monumental cómoda eficiente acogedora e íntima sin embargo no se pudo llevar a cabo esto y no tuvieron en cuenta lo que era el crecimiento masivo de la población ya sea por los inmigrantes que viajaban a Brasilia en busca de trabajo como así también los mismos trabajadores que ellos trabajaban ahí no tenían donde vivir entonces empezaron a surgir lo que se llama ciudades satélites que son suburbios en donde la gente de bajos recursos vivía y se iban ubicando a la vuelta de lo que es el plan piloto es por eso que nosotros pusimos la imagen de la izquierda en blanco y negro que es una sátira que encontramos ahí que básicamente representa lo que es Brasilia ¿por qué? porque se preservó si bien el diseño pero a la vuelta se fueron formando otras ciudades y generando encima grandes distancias porque eran distancias muy grandes para el trabajo desde la vivienda hacia el trabajo ahí en la parte inferior se ve como va creciendo en función de los años de 1956 a 1960 donde se inaugura la ciudad cómo van creciendo ciudades a la vuelta de la misma todo eso por estas ciudades satélites que no se previeron en ese momento otra cosa más que pudimos notar fue que fue muy rápida la construcción de Brasilia esto se dio porque el presidente porque tenían que terminar la ciudad antes de que termine el mandato del presidente es por eso que en cuatro años ya se inauguró la ciudad de 1956 hasta 1960 y debido a esto que se produjo grandes cambios en las proyecciones hechas por Lucio Costa en un momento como idea principal por ejemplo se establecía que en las supermanzanas hubiesen edificios de distintos tamaños con distintos acabados para los altos funcionarios o gente de mayor poder adquisitivo para que puedan ser vecinos de sus subordinados pero esto nunca se dio otra cosa más que pudimos notar fue que esta supermanzana esta sí superbloque supermanzana si bien tenían abundante vegetación su concepción de vecindario también resultaron ser muy costosos debido a la calidad de la construcción y a su mantenimiento y fueron difíciles de adquirir para las personas otro tema que vimos fue que Brasil estuvo pensada principalmente para el uso del transporte individual es decir para autos pero fue también criticada porque dejó de lado lo que era toda la población que no tenía autos el transporte público quedó en segundo plano y también sobre que había falta de semáforos porque ellos pensaban en la idea de que si no había semáforos ni cruces peatonales no había congestión pero con el crecimiento masivo de la población hubieron más autos y por ende no se cumplió lo que ellos pensaban y generó muchísimos problemas bueno en resumen digamos englobando todo el plan piloto fue planeado con anticipación siguieron los conceptos de lo que eran las ciudades modernas la ciudad jardín también adquirieron varios conceptos y cumplieron con varios de los ítems que se establecen en las cartas de Atenas sin embargo no tuvieron en cuenta puntos básicos por ejemplo donde vivía la población de trabajadores a la hora de llevar a cabo esta ciudad los tiempos de desarrollo de la ciudad o el posible crecimiento masivo ellos estimaban solamente 500 mil personas para una capital del país y básicamente eso generó demasiadas problemáticas en el momento de llevar a cabo la ciudad como en el futuro y con eso terminamos la presentación muy bien chicos al final hacemos entonces de los dos de todos modos creo que no hay muchas observaciones yo lo único que les diría es completen los perfiles viales o sea tienen los anchos es hacerlos ustedes o sea los esquemas con la información que tengan para que eso te queda más gráficamente la captas más a la imagen los perfiles van a ser de esas calles principales que tomaban que constituyen las vías principales y con los carriles que tienen ¿verdad? claro del eje monumental por ejemplo claro claro como están y después como se arman en el otro sentido norte-sur lo que es para las residencias ¿sí? bien no hay dudas directamente si quieren lo calzan acá sobre este le calzan sobre como si fuera este empalmado un perfil dibujado bueno acá lo tienen más o menos pero bueno pónganle medidas y ya está porque es muy fuerte la escala de esto entonces hay que tener claro ¿sí? sí, sí se perdió la escala humana es lo único lo demás me parece que está perfecto no le veo ninguna observación más ni nada me parece que con eso está muy bien toda la parte de las bueno las causas por qué se lo quiere la parte de todo lo que es el tiempo que pasó y desde qué momento el momento en que se la se publica bueno el concurso y en el momento en que se lo se la lleva a cabo la duración de la construcción bueno me parece perfecta también la parte de la de la conclusión que ustedes agregaron en esto que es importante ¿no? el hecho de que justamente ha sido una de las que en menos tiempo se ha construido cumpliendo con el plan y lo bueno que es tener a veces esas premisas porque a veces juegan contra pero bueno eso puede muchos años la crítica que le podemos hacer pero lo bueno que es saber poner como si fuera en el periodo en el que está el presidente o sea la autoridad el poder en ese momento que es el que va a ser la parte de poner los dineros bueno que se termine en ese periodo esos cuatro años es importantísimo porque se toma casi como una política de estado ¿sí? cosa que no pasa nunca entonces pasan los gobiernos y pasan esas cosas a segundo plano así que bueno esa observación que hicieron está muy buena bueno me parece bárbaro el otro grupo que sigue y también se tomaron el trabajo de hacer cualquier punto de vista que fuera referenciado a Brasilia de lo que fue la carta de Atenas ustedes ahí la ponen y le explican bien muy bien ¿quién va a exponer de los que quedan para lo que es este a mí para compartir ¿quién es a mí? Becerra a Becerra sí Becerra ¿y por qué no las pegas? ahora no estoy bien Becerra ¿y quién más es? Brizuela y Corzo Brizuela y Corzo bueno empiezan a poner a Becerra Daniela el Cocos Jim ¿ya lo tienes? sí ya está con Corzo este vayan compartiendo y vamos viendo son 22 24 o sea que ustedes tienen hasta las 23 por una cuestión de orden nomás en los trabajos pongan si va bien el tema de lo que es el el profe titular después los JTP y después los que es auxiliar ¿verdad? en este caso la titular soy yo después viene Diana y después eso corrijan lo dejo a ustedes hay dos trabajos que tienen ese error ¿sí? este y el el anterior no el otro digamos ahí está no tenía activado no digo que no quería cargar tanto la primera diapositiva pero sí ya lo modificamos no no ¿por qué cargarla? no entiendo no no pongas la discriminación pero sí ponerlos en el orden como están todos ah ese es el orden que bueno para seguirlo el orden sí 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 por ética ¿no? bien bueno nosotros este bueno somos el grupo número 5 que nos tocó la ciudad el barrio de Puerto Madero quien les habla a veces Renguela Brizuela Francisco y Corzo Jacobo sí bueno como mencionaba nosotros nos tocó el modelo de Ciudad Moderna el barrio porteño de Puerto Madero este acá hicimos una pequeña acotación que es un barrio que pronto se transforma en un exclusivo centro residencial gastronómico y de negocios de la ciudad pusimos una imagen a donde se muestra del río de la plata de lo que sería el muelle se muestra la ciudad lo que es en la actualidad ¿no? que se ve muy moderna con sus edificios vamos a hablar un poco de la ubicación como se observa ahí en la imagen se ubica el este de la capital federal de nuestra República Argentina la ciudad autónoma de Buenos Aires en la imagen de la izquierda podemos ver que se encuentra delimitado por una línea roja lo que sería el valle de Puerto Madero está comprendido por las calles principales que serían la avenida Brasil la avenida Ingeniero Luis Augusto Huergo la avenida Eduardo Madero la avenida Cecilia Grierson y al este claramente por el río de la plata y la dársela en el caso más claro limita con los valles de la boca al suroeste San Telmo Montserrat y San Nicolás al oeste y Retiro al noroeste con la localidad de Dock Sud al Sur y con la reserva ecológica de Buenos Aires y el río de la plata lo que sería al este al este como se ubica ahí en el mapa en el 1996 fue declarado el 47 barrio porteño o sea fue declarado como uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires la diapositiva siguiente nosotros armamos una línea del tiempo con las fechas que consideramos más importantes de la historia de este puerto bueno comenzamos primero antes de 1880 en realidad desde los tiempos vamos a hablar un poco desde los tiempos de la fundación de Buenos Aires allá por 1500 aproximadamente donde lo que se tenía en realidad era el puerto natural conocido como el riachuelo o sea se usaba para refugio de barco para entrada y salida tanto de carga de mercadería como de pasajeros pero en botes porque ni siquiera los barcos podían llegar a la costa debido a que no había la profundidad suficiente ni la infraestructura entonces se cargaban a los botes y los botes llegaban con pasajeros o la mercadería a la costa toda la orilla de lo que es hoy en la actualidad Puerto Madero era barro entrando en el siglo XVIII hubo ahí una intención y propuesta de construir una infraestructura portuaria pero quedó en ideas y era una zona bastante desolada con poca vegetación ya en 1880 la primera fecha de nuestra línea del tiempo la ciudad autónoma de Buenos Aires se transforma en la capital de la República Argentina pero seguía formando lo más importante que era un puerto una infraestructura portuaria que conectara Europa con nuestra ciudad en el contexto del auge del modelo de agroexportador pero no se tenía entonces se decide brindar a la ciudad esta infraestructura adecuada y lo que da origen esto es a un debate porque se presentan ideas un debate a dos proyectos muy importantes uno propuesto por el ingeniero Luis Augusto Huergo que fue nuestro primer ingeniero civil del país y el del comerciante Eduardo Madero comerciante y político bueno vamos a mostrar acá este sería el proyecto general que fue presentado por el ingeniero Huergo este consistía en la construcción de una serie de dársenas como si fueran dientes de un peine es decir colocados en forma oblicua que cubría la costa desde la boca del riochuelo hasta el norte y este sería el proyecto presentado por Madero que consistía en construir diques cerrados conectados mediante puentes giratorios y bueno con la dársen norte y la dársen sur proyectos muy distintos con lo que respecta a la ubicación de los diques y las dársen entonces luego como se ve en la línea del tiempo en 1882 el Congreso Nacional aprueba el proyecto de Madero este se realizó con fondos de la Boring Brothers y con el asesoramiento de un ingeniero inglés Sir Young el apellido es muy difícil de pronunciar bueno luego para 1887 se inician las obras y ahí mismo en 1898 se da a la inauguración de dichas obras cuando el puerto estuvo listo ya para operar durante unos años pero se vio entre el desafío de enfrentar empezó a crecer la economía esto trajo de la mano el incremento de exportaciones obviamente le llega de barcos mucho más grandes de mayor envergadura y ahí es donde se ve claramente la ineficiencia del proyecto de Madero que esto lo remarcaba mucho el ingeniero huergo que es como que él había previsto que él no iba a ser el mejor proyecto del comisione Madero pero bueno ya estaba realizado y no había vuelta acá pusimos dos fechas que nos parecieron en el periodo de 1900 1905 se construyeron los docks que ya va a hablar más claro mi compañero sobre eso en 1916 se traza la avenida costanera que es uno de los paseos predilectos de barrio y se abre el baldearo municipal que en su momento en ese año fue muy importante la gente podía ir y tomar baños en lo que sería tomar un baño en la agua del río de la plata ir a tomar mate a pasar las tardes bueno y luego se clausuró porque el agua se fue contaminando porque empezaron a crecer barrios alrededor y fue clausurado pero unos años después se dio origen a lo que es en la actualidad la reserva ecólica natural muy importante también vamos a hablar sobre eso más adelante después en el periodo de 1911 y 1930 como mencioné ya quedó obsoleto el proyecto de madero entonces se comienza con el proyecto de construir el nuevo cuarto porque quedó ahí abandonado o no dándole el uso fundamental para el cual se había creado antes por aproximadamente en los 50 años 1989 se resolvió rescatar esta vieja zona portuaria para integrar la ciudad al río con la ley de la reforma del estado el proyecto generado por la corporación antigua Puerto Madero esta corporación es una sociedad mixta conformada por el gobierno nacional y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y implicaba la recuperación esto es muy importante la recuperación de las 170 hectáreas para viviendas para espacios públicos espacios verdes todo lo que consistía el proyecto en 1991 se celebra un convenio entre la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y la sociedad central de arquitectos con el objetivo de llamar al concurso nacional de ideas para Puerto Madero a donde la corporación de este antiguo Puerto Madero actuó como comitente bueno entonces ya en el en el 92 o sea se llaman estas ideas y en el 92 ya se conoce el anteproyecto urbano para Puerto Madero conocido como el plan maestro y este fue el resultado de tres proyectos ganadores de uno solo que se unieron para construir el equipo responsable que diseñó este conocido el plan maestro y hoy en la actualidad bueno ahí pusimos nosotros este que es un modelo internacional de recuperación de un espacio para la ciudad este es famosamente ahora este conocido ¿no? bueno vamos este hablar sobre el plan maestro acá pusimos una imagen a donde se vea mejor con sus avenidas principales los diques los monumentos este nos pareció la imagen más completa este el plan maestro ¿en qué consistió? consistió por un lado en la creación de una angosta franja de edificación que va a estar ubicada este frente a los a los diques ¿no? que son lo que ahora las famosas este torres también consistía en relacionar mucho lo que serían las áreas verdes con los barrios de la ciudad ¿no? con la ciudad entonces consistían en la elaboración en la construcción de grandes parques de anchos bulevares paseos peatonales muy importante porque hay zonas en las que no se puede ingresar un vehículo este y la construcción de una variedad como dijimos cantidad de torres además en el diseño de los pasos peatonales y de las cabeceras de los diques es a donde se recuperaron adoquines y durmientes originales que le dieron un valor no afectivo extra a la zona lo que es las grúas por ejemplo se las pintaron e iluminaron ubicadas estratégicamente que evocan al espíritu portuario aunque ya sea su principal función y bueno como es conocido se reciclaron los antiguos docks de mercaderías para mantener su valor histórico y en 1996 comenzó la segunda etapa del plan de urbanización a partir de cuando comienzan estas ventas de parcelas que en 2019 o en esas por ese año creo que se vendió la última parcela donde se van a construir unos edificios bueno entonces para hablar un poco más del plan maestro detalladamente el proyecto se basó en reconvertir el área para salvarla del abandono en el que estaba y del deterioro ordenándola para equilibrar los déficits urbanos del área central recomponer el carácter urbano de la ciudad preservar su fuente de poder evocativo alojar actividades como oficinas públicas privadas servicios comerciales y culturales residencias que no se encontraban en el tejido urbano superficies de terreno y contexto ambiental adecuado también agregarlos recuperar la relación con el río incorporando áreas públicas para la recreación y el esparcimiento entonces resumiendo vamos a mencionar los objetivos principales de este plan maestro sería contribuir a la reducción de patrones de desarrollo no deseados en la ciudad afirmar a esta zona como el principal centro de la ciudad de Buenos Aires aprovechando esta relación con nuestro famoso el río de la plata estimular la economía de la ciudad principalmente y mejorar las condiciones de vida de todos los porteños relacionando la ciudad con lo que serían las áreas verdes ahora va a hablar mi compañero sobre los números del proyecto bueno los números del proyecto son los siguientes consta de una superficie de 170 hectáreas de las cuales 130 están urbanizadas y el 40 y las 40 hectáreas son espejos de agua de las 130 hectáreas urbanizadas 61,4 hectáreas corresponden a superficies parceladas mientras que las 69,9 hectáreas gestantes son de uso público destacando también que 6,5 hectáreas son únicamente de de paseo público peatonal y 3 hectáreas son destinadas a a bulevares de acceso en cuanto a la edificación podemos apreciar con este perfil longitudinal el atractivo de diferentes edificios de de gran altura presentes en el 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 se puede destacar el edificio Albert Towers con 235 metros siendo el más alto en el lugar también hay otro edificio significativo como son el Harvard Towers la torre YPF el edificio de Telecom que tiene más de 150 metros de altura pasarlo los dos los característicos edificios del ladrillo Yoko construidos entre 1900 y 1905 son un claro exponente de la arquitectura utilitaria inglesa sus sólidas estructuras de hormigón armado fueron traídas por piezas desde Inglaterra y armadas en el lugar donde actualmente siguen alineados a intervalos regulares frente a los espejos de agua de los diques otorgan una gran identidad al puerto con el ladrillo a la vista en sus fachadas y la forma agobedada de las galerías y las aberturas En 1991 el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma de protección patrimonial que dictó pautas de preservación para el ámbito de los 16 edificios que había en ese entonces esta norma protegía desde entonces al conjunto de los dos y su entorno Para reciclar sus estructuras hubo que atenerse a estrictas condiciones respetando las fachadas y los materiales originales con el fin de mantener el carácter histórico del lugar Usos del suelo En el barrio porteño nos encontramos con la presencia de 70 edificios la gran mayoría corresponden a los edificios de oficina que representan el 63% del total le siguen en importancia los destinados a usos residenciales que suman un total de 35% y solo un 2% es el uso mixto En su distribución territorial se observa la ocupación de los docks del oeste del barrio en ellos predominan los edificios de oficina hacia el este en cambio se encuentra la mayoría de edificios de vivienda y de usos mixtos dentro del barrio existen 26 edificios de destino único en los cuales se desarrolló una única actividad entre los usos principales se destacan cinco parcelas en las que se realizan actividades educativas una cantidad similar es la destinada a organismos públicos con prefectura la policía el ministerio de salud el uso turístico el barrio justifica la localización de hoteles como el hilton faena padero así como un perfil terciario se completa con dos edificios de oficinas corporativas y cuatro destinados a usos financieros las áreas verdes algo muy significativo del lugar son dos grandes parques proyectados el Micaela Bastidas y las mujeres argentinas conforman una unidad junto con la plaza Jaquel Forner estos parques responden por una parte a su diseño basado en la relación de tensión entre dos elementos predominantes del paisaje que sería la trama de la ciudad y la naturaleza del río por otra parte se busca asimilar con características de varias plazas viejas que había en Buenos Aires y se utilizó como recurso para elevar los parques y liberar por debajo el espacio solicitado para los estacionamientos el parque es atravesado transversalmente por un camino axial que parte del acceso hacia el río el acceso y los alrededores se caracterizan por la predominancia de plantas y árboles típicas de nuestro país conformando frondosidades y ambientes que llaman bastante la atención en cuanto al parque Micaela Bastida se caracteriza por un dinamismo que le otorgan los desniveles de las tres colinas contenidas por aviones y el seco y el zigzag que cruza de norte a sur articulado por escaleras y rampas los espacios están pensados en dos niveles uno es el más alto el quedado sobre la calle Julieta Lanteri otro es más bajo lindante con la costanela sur su parte alta está dividida en tres zonas que son la plaza de los niños que cuenta con juegos la plaza central y la plaza del sol estas zonas están separadas por lo que serían los aviones ahora voy a continuar un compañero con lo que son las reservas naturales bueno la reserva ecológica que es un gran espacio verde que posee también Puerto Madero es una de las reservas urbanas más grandes de Latinoamérica posee 360 hectáreas y alberga más de 2000 especies entre aves mamíferos anfibios etc también posee una vegetación autóctona con pastizales de cortaderas y bosques de alizos con sus 360 hectáreas la reserva ecológica es el mayor espacio verde de la ciudad de Buenos Aires y uno de los paseos preferidos para realizar actividades recreativas durante el fin de semana esta reserva es un claro ejemplo que demuestra cómo la ciudad y la naturaleza pueden vivir con armonía pasan bueno en cuanto a las vías de comunicación y los accesos cabe mencionar que el aeropuerto más cercano está a 7.6 kilómetros el Jorge Newberry hacia el norte después tenemos distintos accesos pasa la diapositiva a la imagen tenemos distintos accesos hacia el barrio a través ya sea de bicicletas subterráneos líneas de subter paradas de buses turísticos y estaciones de buses pasa la otra imagen a la del sistema vial en general la anterior a donde salen los transversales ahí en cuanto al sistema vial en general se diseñó un sistema en donde la estructura interna se resolvió con un recogido perimetral alrededor de todo el barrio y un eje axial paralelo a la estructura de los diques que es el que se ve en amarillo ahí y una malla interior perpendicular a los espejos de aguas y al paseo rivereno las avenidas que atraviesan los diques se establecieron como amplios corredores visuales y de conexión con el cuadrícula urbana ya existente configurándose como las puertas de acceso a puerto madera en general la obra principal consistió en la apertura y pavimentación de la red vial compuesta por bulevares avenidas y calles con sus cordones punetas de hormigón y sus correspondientes bajadas para accesos vehiculares y rampas para discapacitados en la imagen podemos ver los distintos accesos ya sea del microcentro hacia el puerto madero o del puerto madero hacia el microcentro marcados con puntos verdes y también los cruces peatonales marcados en puntos anaranjados a este sistema vial se le agregó hace poco en 2019 el denominado paseo del bajo que era un corredor vial de 6.7 kilómetros que conecta las autopistas Ilias y Buenos Aires La Plata está ubicado entre las avenidas Aricia Moreo de Justo y avenidas ingeniero Luis Huero y tiene cuatro carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia lo que permitiría circular más rápido hasta los accesos directos al puerto y al término del retiro además en sus laterales cuenta con ocho carriles para vehículos livianos cuatro en sentido hacia el norte y cuatro en sentido hacia el sur dicha obra fue implementada para mejorar las fluidez del tránsito de autos colectivos y camiones reordenando y aumentando la seguridad vial de la zona como dato la misma fue financiada con fondos propios de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de Nación y en un porcentaje mayor con un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina en cuanto a las dimensiones las trincheras que podemos ver en la imagen inferior se usa exclusivamente como ya mencioné para vehículos de tránsito pesado posee dos carriles de circulación por sentido cada uno de 3,5 metros de ancho y 5,10 metros de altura y cuenta con banquinas y sobreanchos de seguridad por otra parte para el tránsito liviano como se puede ver en los laterales de la trinchera se circulan por avenidas Alicia Moreira de Justo y avenida Ingeniero Luis Jueves pasada no también queríamos destacar una obra que es emblema de Puerto Madero que es el puente de la mujer esta obra es la primera obra en América Latina del reconocido arquitecto español Santiago Calatrava y representa otra muestra de que la ciudad busca permanentemente posicionarse a la vanguardia del arte y de la arquitectura en toda la región se trata de un puente peatonal giratorio con uno de los mecanismos de giro más grande del mundo pensado para permitir el paso de las embarcaciones que navegan por los diques de Puerto Madero esta obra representa la imagen de una pareja que baila el tango donde el mástil blanco simboliza al hombre que mediante cuerda sostiene la curvatura central del puente que simboliza a la mujer como dato también podemos decir que se ubica en el dique número 3 tiene 170 metros de largo 6,2 metros de ancho dividido en tres secciones dos fijas en ambos márgenes del dique y una móvil que gira sobre un pilón de hormigón y permite en menos de dos minutos el paso de embarcaciones ahí en las imágenes que colocamos abajo pareció muy interesante que mostraba cómo es el giro cómo el puente está en el proceso del giro por el paso de las embarcaciones ¿no? Bueno como conclusión decimos que el proyecto de Puerto Madero generó empleos estimuló la economía de la ciudad atrajo grandes niveles de inversiones y sumó complejidad al centro de la ciudad lo que contribuyó a su preeminencia y dio como resultado mejoras en áreas circundantes creó además espacios abiertos de alta calidad llenó el sistema metropolitano de parques y mejoró el patrón general de desarrollo en Buenos Aires y con eso termina nuestra presentación me quedaría un poquito en el aire como para tenerla clara qué es lo que pasa porque ustedes están allí sacan todo lo que es positivo digamos de lo que es esta renovación o este proyecto qué pasaría con algunos factores que se han vuelto negativos dentro de lo que es el impacto de esto o sea qué pasaría por ejemplo con el todo lo que hace al tránsito vehicular privado público y semipúblico dentro de lo que es la trama de Puerto Madero o sea de ese barrio o sea lo vieron bien o sea ahí yo veo que hay paradas de transporte público algunas paradas que eran de circuitos turísticos y algunas paradas de terminales porque allí se termina y no avanza sobre el barrio no hay posibilidad de tener en el barrio ninguna infraestructura de transporte público entrarán los remises entran los taxis tampoco tienen estacionamientos ni una estación para parar ahí sino que todo es perimetral perimetral hacia el lado de la ciudad obviamente faltaría un poquito de ese tema qué pasa con los servicios porque si no tiene transporte habría que ver qué pasa con los servicios que nosotros por ejemplo hemos destacado acá en la Rioja con otra escala pero servicios públicos urbanos que tiene que encargarse el municipio qué pasaría con lo que es la recolección de residuos ya sabemos que entonces el transporte público no existe la recolección de residuos sabemos si está como es que está a cargo del mismo consorcio que el tema de todo lo que es limpieza y lo que es el tema de la conservación y todos los espacios verdes limpieza de toda la zona eso nos faltaría y si bien hay un buen perfil de todo lo que es en cuanto a los perfiles viales que es lo que tanto insistimos me gustaría que sobre alguna planimetría si pueden allí hacerle cómo son los perfiles transversales o sea cuánto tienen esas calles las internas y las que son principales las perimetrales si o sea en alguno de esos ves ahí está clarito que es el transporte por ejemplo está todo ese sistema que bueno eso lo trajo la obra del bajo pero digamos de Puerto Maduro a Puerto Maduro allí entran por la calle principal la morada y de allí se acabó todo lo otro es teatonal para entrar como vehículos públicos pero los privados no tienen estacionamientos entonces paran alrededor de las calles alrededor de esas tremendas torres y bueno eso un poquito rompe lo que se sabe que los vehículos privados que llenan todas esas calles en el día son los de la gente que trabaja en los edificios públicos que están al frente que van todos los días no pueden gastar en un estacionamiento entonces se caminan todo eso y lo dejan en un lugar que se considera cuidado también es como que escapa un poco a lo que es toda esa organización ¿verdad? y los y los semiprivados o lo que sería una combi lo que sería ustedes vieron que entran hasta ahí se dan la vuelta y se van si bien un hotel de esos tiene el pedido de lo que es hasta un remis o un remis hasta muy muy particular y el remis común bueno se lo llevan hasta ahí pero digamos la gente que tiene necesidad de algún coche o algo tiene que salir caminando entonces más allá de que tengan los edificios tan lindos todo no por ejemplo en algunos barrios cerrados lo que es el servicio de limpieza pero el de la familia el de las casas el de los departamentos esa gente a veces se pone en unas combis y recorren y ya tienen un horario que las recogen a todas estas mujeres y las llevan acá las llevan hasta lo que es la villa bueno la villa rodrigo bueno que son más o menos todas las empleadas de ahí porque con las distancias que hay en buenos aires muy poca gente puede trabajar de un barrio a otro está haciendo la parte de limpieza y bueno allí está todo el servicio doméstico de esos departamentos que todos tienen pero bueno si los llevan un poquito más lejos es con una combi que los saque y los lleva por eso no se ha sentido tanto el tema del vehículo verdad de este movimiento de transporte público que haga de nexo entre todos pero si no no había nada o sea es una infraestructura que estaría faltando es como el transporte el transporte público que es lo que más se tira ahora y vayan pensando un poquito cuando cuando estamos hablando de todo esto desde el primer este trabajo tener en cuenta el tema del tamaño de las ciudades con el crecimiento y todo que está pasando con estas ciudades tan grandes por ejemplo con el COVID está pasando con estas ciudades tan grandes con lo que es los objetivos de desarrollo de la agenda global que habíamos hablado entonces también pueden ustedes expresar algo respecto de eso es una tendencia que se va a ir acabando de tener ciudades como la de Buenos Aires con sus ciudades autónomas con su eso en lo que es la parte jurisdiccional y de toma de decisiones y de manejo como si fueran municipios pero lo que es los distintos anillos que son del conurbano la gran metrópoli esa es la parte del gran Buenos Aires ustedes ustedes vieran lo que pasa se lo trae a temas políticos porque no los pueden abarcar son cosas que no no se pueden abarcar ni la provincia ni la ciudad ¿sí? y saben que es una cosa que esto se expande se expande y ese anillo se hace un descontrol y en la primera pandemia que tenemos que bancarnos y salir nos damos cuenta de todos esos errores entonces ya vayan pensando qué características puede tener tener una ciudad tan grande con tanto este desarrollo a la hora de que tenemos algún problema son incontrolables eso vayan pensándolo para cuando vayamos a plantearlo de los objetivos de desarrollo y esto que decíamos que todos los títulos de los trabajos se van que van siendo todos todos relacionados y que nos llevan al último trabajo y a conclusiones así bueno en principio yo lo veo bien armado todo me faltaría eso y si he visto que por ahí han dado vuelta la orientación que decíamos que cuidaran ¿no? mostrármese que tiene la parte de los accesos a la parte sur y a la parte norte un minutito sí no era perdón la besa acá sí sí búscale tranquila no no el otro que tiene lo de las calles los accesos ah ubicame allí lo que es la reserva verde ¿a dónde estaría? no no se ve pero ¿para dónde estaría? ¿eh? acá la reserva la reserva verde en el este está claro más para allá no se la ve pero ¿para qué lado está? ¿para el norte o para el sur? para el norte la reserva ecológica ¿no? en la imagen para el norte pero en realidad está hacia el este bueno ese tipo de cosas ¿ves? yo porque lo he estudiado lo he visto y lo tengo recontra visto lo nuevo a la gente nueva no les va a quedar tan gráfica eso hay que verlo bien a ver el otro más general que tenés a ver si ¿dónde está la reserva? porque hay uno donde está la reserva que no dice nada está puesta allí y no la reserva ecológica ecológica ¿no? sí, sí es a donde hablamos de la ahí está colocada la orientación ¿ves que está en general? ¿está puesta allí? sí ¿está puesta allí? ¿está donde lo muestra? ¿eh? y en todo el plan ¿dónde la vemos? ¿nos quedó afuera? ¿hay alguna en general que muestre todo y que esté la reserva ecológica? sí de las primeras que mostramos está acá en chiqui en mostrármela mostrármela esa sí no es tan gráfica porque fíjate que ahí estás usando casi todo Puerto Madero es como si estuviera todo el este lo verde que aparece ahí yo digo la reserva ecológica sí, sí acá mostramos a Puerto Madero completo bueno con los discos lo que está ahí está por ahí que no cree confusión ¿cierto? entonces a lo mejor faltan algunas referencias geográficas sobre el otro plano que diga bien que está al noreste pero al noreste porque está más al norte que al este y que no se extiende todo sobre el río ¿sí? a la par del río ¿no? porque es como que está allí ¿sí? bueno noreste entonces dale sigamos y bueno ya al final entonces lo que falta es la parte vial esto agregar algunas referencias y lo que se lo que queda medio como que se se giró tratar de ponerle por lo menos los puntos cardinales para que uno lo pueda ubicar ¿sí? la última creo que también es la que se gira faltaría si hay una que no tiene la presentación no sé por qué se escucha es esa que vimos hace un rato con los perfiles con la calle transversal esa hay una sola así que está media media que queda para el norte el este digamos no estoy equivocada muestra la cual es la que vos decís a ver si es la que yo digo hay una que queda en el este queda al norte no hay la otra si uno lo quiere leer bueno en esa también la de las torres Jacobo hace la la referencia a una torre que realmente es la que no está ¿no? la de ciento la más grande la que él nombra primero sí sí está lo que pasa que es la tapa el otro edificio y pero no es más de todo está de es acá es este que se ve acá así está el perfil la imagen la dieciséis es la número dieciséis la albertadora bueno eso lo que tiene es esos vacíos ¿no? arriba claro pero la altura entonces es parecida ahí no 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 llega más que ninguna ¿no? ¿cuánto tiene? doscientos treinta y cinco si no tendría que ser este las otras pero están ¿puedo decir que está más baja? ¿en terreno más bajo? no entiendo lo de la altura si es que está en un terreno más bajo es coherente porque hacia el este va bajando capaz está mucho más detrás porque por ejemplo el tres mide ciento doce y el cuatro ciento ochenta debe haber diferencia de distancia sí sí por eso digo y a lo mejor es cierto que va el pendiente va hacia el río va todo así bajando para allá o sea puede ser que esté más baja en terreno más bajo y entonces tenga la misma altura si la vea como de la misma altura pero bueno a mí me ha llamado la atención ahí está está atrás está bien está bien está bien eso no lo han hecho ustedes lo mismo lo han tomado o sea que se entiende está bien esto no digo nada y lo otro sería bueno esto está visto hacia el este ¿verdad? sí ¿no? claro la coherencia entre textos si está visto hacia el este tendríamos que verlo este justamente a lo mejor puesto así o no sé hubieran cambiado las referencias estas a lo mejor que he dado pero bueno eso queda yo lo que me interesa es que le pongan más que nada los perfiles para que le sea más gráfica a los compañeros de ustedes ¿sí? que no tengan que estar buscando cuánto mide en las calles nada que lo lean gráficamente que lo lean sobre la planimetría está bueno ¿está? bien es palmada la imagen de los perfiles eso lo pueden hacer tranquilamente ¿sí? bueno déjenme yo me voy a buscar la programación a ver cuándo es el examen estaríamos cumpliendo con lo que es lo que fue la presentación para la exposición oral y nos está quedando la parte de ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? planificación programación está de lenta la máquina no sé qué hay con internet también bueno acá lo tengo entonces nosotros terminamos con la exposición de lo que es trazado urbano empezamos en 14 y estamos terminando hoy que es 26 ¿verdad? ¿sí? y el 28 o sea el miércoles chicos tenemos la evaluación parcial de los trazados urbanos es una prueba que van a tener que hacerla sobre el campo global yo les voy a pasar por el whatsapp la hora en que se habilita esto porque es justamente el miércoles y cuánto va a durar ¿sí? y de qué se trata la prueba todos lo bajan de allí si hubiera problemas como hubo hoy que tuvimos los parciales del primer año y fue terrible el tema del acceso al campo virtual por los temas estos que tienen individualmente en las viviendas el tema del servicio de internet para todos porque al miércoles es poco lo que podemos hacer ¿sí? ¿me están escuchando? estoy hablando sola sí creo que estábamos no ¿se podrá pasar al lunes? ¿no se lo podrá pasar al lunes? no 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 porque no lo corremos por un tema de tiempo chicos ya está programado así si no hay necesidad de que no que se les hubiera dado que sea una cuestión de que hoy nos pudiéramos conectarnos pero ante la experiencia que tuvimos hoy y como es la misma semana y viene en baja esto de internet los de ustedes que tienen internet para todos ¿han tenido problemas hoy para conectarse? sí estos días estuvo faltando ¿cierto? claro ese es el tema bueno si llegamos a ver nos vamos a juntar en el aula virtual a las 21.45 perdón a las 16 no no este es cortito o sea podemos juntarnos a las 17 el miércoles es a partir de las 17 profe no te lo dices sí sí no podía ser 16 pero digo por todas las contras que tengo yo acá que no están encerradas y todo va a ser grave el tema es hagámoslo a las 17 nos juntamos en el aula virtual y allí confirmamos si no ha habido problema por el campo ni nada ¿sí? ¿estamos? bueno tómese este los dejo directamente con eso entonces los que pueden corregir hasta el miércoles pásenselos ahí al al grupo o sea en el whatsapp pasen las correcciones ¿sí? para que los unen esto tiene que estar disponible para cada uno los demás grupos ¿dónde los pusieron? ¿en el correo? ¿o en el campus? ¿había una sección en el campus para subir? sí ahora ahora subo entonces escúchame si no está póngalo en el correo por este problema de que no no me voy a quedar a controlar ahora si está todo bien y si lo van a poder recibir póngalo en el en el correo hasta que salgamos de esta evaluación y después verlo en el correo de la cátedra ¿tienen todos? si lo pasamos el otro día póngalo ahí y las correcciones que hagan sobre los perfiles por favor acerquen las mañanas no tardan ¿sí? sí profe entonces nos vemos el miércoles en el aula virtual de quinto a la hora 17 y nos vemos de ahí le decimos bien si está funcionando bien el campus o no ustedes no se preocupen ahora trabajen con el aula con el correo para que no tengan problemas estar estén frenados por algo de eso ¿de acuerdo? total el correo si hay problemas de internet para todos se irán a algún lado y lo pueden mandar lo pueden tomar el correo lo toman en cualquier lugar una oficina alguien que le preste o en algún bar en algún centro de estos telecentros ¿estamos? para que no haya drama ¿estamos de acuerdo? sí entonces van a aparecer los trabajos los cinco trabajos en el correo de la cátedra después vamos a ver cuáles subimos todos que ya están corregidos ¿sí? bueno estamos entonces ¿viste la parte esa de la conclusión que les pedí que agreguen ¿no? sobre todo el último el asunto este del tema de infraestructura tanto el transporte como lo que son las otras infraestructuras eso es importante que lo pongan ¿de acuerdo? listo no sé antes que termine eso sí quería decir Diana no se no tienen nada que agregar a ustedes Adriana yo simplemente creo que el tema del subir los trabajos para que todos dispongan del trabajo no sé si les va a dar la capacidad porque como son los powers son un poco pesados tal vez por ahí sugiero que puedan armar una dirección de Google Drive donde la compartan y vemos todos los trabajos para que no haya más difícil para tener la conexión de internet para eso que para mandar un correo y por el correo no se está pudiendo subir los archivos porque son pesados pero esto yo lo he pasado todos están todos y si no lo pasan por PDF los powers bueno por eso estoy haciendo alternativas por supuestas pero no he visto problemas Diana vos lo viste esto con problemas sí por eso con los chicos de cuarto me estuvo pasando eso y los de tercero que entregan archivos muy pesados por eso sugerencias está bien bueno prueben prueben porque no nos vamos a quedar sin información pero avísenos si todos tenemos el bolsa ¿de acuerdo? sí pero ¿qué pasa? no bueno vamos ya terminó la clase ¿estamos? nos vemos el miércoles hasta luego hasta luego hasta luego ¿no?